Muy buenos días, este es un programa Antena Internacional, el programa que le trae los principales análisis de los acontecimientos internacionales. El día de hoy estamos con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, con él vamos a hablar del tema a una semana de todos los sucesos de París, en el cual una célula del Estado Islámico mató a 129 personas y dejó heridos a 300. El mismo hecho de que la violencia continúe hoy, se demuestra que horas más temprano se está reportando una situación de rehenes en un hotel Radisson, un hotel de cinco estrellas donde supuestamente hay varios extranjeros en el país de Mali, en Francia. Señor Rodríguez Mackey, muchas gracias por estar contigo. Fabián, muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar hablando un poquito de lo que estamos viendo en estos días. Gracias. El rey de Jordana, Abdullah II, acaba de manifestar que estamos en una tercera guerra mundial. ¿Qué opina de esta afirmación? ¿Cree que se puede ya considerar que a raíz de los sucesos de París estamos en un nuevo periodo de un nuevo tipo de conflicto armado? A ver, yo creo que hay que precisar primero la naturaleza conflictual que significa un acto armado de un grupo terrorista que es, para el derecho internacional, un actor no convencional. Pero la gente que nos mira tenía que centrar, ¿no es cierto?, ¿qué entendemos por un grupo no convencional? Pues son grupos que están apartados del derecho y que no respetan ninguna regla jurídica y por tanto no tienen ninguna responsabilidad internacional. Entonces, no podemos hablar de conflictos como se está escuchando en una tercera guerra mundial porque esta clase de conflictos son propias de los estados. Lo que estamos viviendo, y eso es innegable, es una suerte de naturaleza conflictual que es producto de la anarquía y del caos que quiere crear el grupo terrorista Estado Islámico de Irak, como muy bien has dicho, acaba de cometer uno de los más bárbaros atentados terroristas en Francia. Y a partir de lo que acaba de suceder en Francia, estamos viendo un nuevo punto de quiebre. ¿Cuál es ese punto de quiebre? Que empieza a globalizarse el fenómeno del terrorismo internacional. Porque los cinco días siguientes ha seguido una secuencia de pánico internacional que hemos visto con el desalojo de los edificios de la Universidad de Harvard, que hemos visto la alerta en Filipinas por la reunión de la PEC, que hemos visto en las zonas periféricas de París, cuando incluso ayer acaban de acabar, a ultimar al presunto cabecilla del grupo extremista que atacó el último fin de semana. Entonces, hay una psicosis colectiva internacional, de alarma internacional, y la práctica del terrorismo nunca es focalizada. Y lo estamos viendo con lo que acabas de señalar. Después de algunas horas, vemos que ha habido un ataque terrorista en pleno África Occidental, en Mali, una ex-colonia francesa que podría tener un nivel de relacionamiento por el mismo hecho de haber sido una colonia francesa con la propia Francia golpeada. Y entonces, claro, acaba de atribuirlo al Qaeda, pero si es al Qaeda, habrían dos elementos para el análisis. Primero, que hay un nivel exponencial de los grupos terroristas que quieren diversificar el acto terrorista. Y segundo, en el propio mundo del terror, también hay estas pugnas. Y no olvidemos que el Estado Islámico es una derivación de lo que fueron los remanentes de Al Qaeda. Y hoy el Estado Islámico ha copado, ha monopolizado la atención internacional, lo que Al Qaeda hizo hace más de 10 años, 12 años, cuando irrumpió en las Torres Gemelas de Nueva York con el atentado. Y esto podría parecer también una suerte de revitalización de Al Qaeda para también querer aparecer en el frente internacional. Porque lo que buscan los grupos terroristas, Fabián, esto hay que decirlo, es sembrar pánico, terror y concitar la atención internacional a partir de los atentados que cometen. Ahora, señor Rodríguez, pero es cierto que es una nueva situación para el derecho internacional, pero acá el punto del debate académico sería si que pueda haber guerra, independientemente de una situación vista por el derecho internacional. Porque como sabemos, ahora los militares llaman esto guerra asimétrica, donde los Estados tienen que luchar con grupos, y ahí no te sirven mucho los tanques, los cañones, las bombas atómicas y nada de eso, sino que es una nueva forma de plantear la guerra. Mi pregunta es, ¿podemos decir que esta es una guerra? Considerando independientemente de lo que plantea el derecho internacional, porque puede ser una nueva situación en la cual el derecho internacional puede después adecuar leyes. Si no, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fabián. Nadie puede desconocer que estamos frente a una guerra que le hace la comunidad internacional, hasta ahora, por 41 países, que es la coalición que lidera Estados Unidos, y esperemos que sea la ONU la que comience ahora a liderar esta guerra mundial, esta guerra internacional, a los terroristas. Lo que pasa es que, yo he estado escuchando últimamente, que se habla de la capital del Estado Islámico de Irak y Levante, no hay ninguna capital, porque no hay ningún Estado. Es un grupo terrorista que tiene un bastión en Raca, entonces es muy importante en estos casos ubicar los términos para a partir de allí determinar la calidad de los enfoques. Nadie niega, y de hecho, tiene que haber una acción internacional de carácter bélico, de carácter militar, contra el terrorismo. Y eso, evidentemente, es una situación de conflicto armado internacional o de guerra, y por eso están todas las alertas internacionales. El gran problema es que, como estas son células que andan por todos lados, de manera morfa, sin identificación inmediata, se vuelven sumamente más vulnerables el proceso para acabarlas. Y entonces, esto es lo que genera y motiva el nivel de alerta internacional que hoy existe en el planeta. Aparentemente, por las características que se plantea este tipo de reto que nos dan los grupos terroristas, aquí va a valer mucho más la inteligencia que la fuerza. Sin duda, sin duda alguna. Por eso hemos dicho, Fabián, y qué bueno que lo digas, que no es un asunto solamente de bombardeos. Aquí tiene que intervenir la propia Liga Árabe. Fíjate de qué entidad estoy hablando. Estas mini Naciones Unidas del mundo árabe, que es el mecanismo, el nexo, la conexión, para poder llevar hacia los propios estratos musulmanes, donde yacen en menos del 1% los fundamentalistas extremistas, las verdades que existen en su relacionamiento con Occidente. Porque, fíjate, los ataques, lo primero que hacen los yihadistas es decir, Alá es grande. ¿Y qué tiene que ver Alá acá? Si esto no es un asunto religioso. Entonces, cuando hablamos de una situación donde se produce una frontalidad entre Occidente y Oriente próximo, lo que Samuel Huntington hablaba del choque de civilizaciones, un choque de civilizaciones de carácter cultural no se resuelve con las armas solamente, sino que tienen que haber procesos en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito cultural, que permitan recrear nuevos espacios para ver a Occidente y a Oriente como dos espacios más bien convergentes que divergentes. Y es allí donde se tiene que apuntalar. Es cierto que hay que darle mucho ahora a una etapa de nivel bélico, pero eso no va a ser la solución para el problema que se tiene actualmente. Lo interesante aquí es que desde que escribió Samuel Huntington su famoso artículo en la revista Foreign Affairs en el año 92, todavía hay académicos que reivindican el choque de civilizaciones para explicar lo que está sucediendo en la actualidad. He visto ahí algunos estadounidenses y algunos sudamericanos que siguen reivindicando que esta es finalmente una guerra internacional religiosa. ¿No cree que esta visión tan sesgada de ver un enfrentamiento religioso favorece principalmente a estos grupos, al Estado Islámico y al Qaeda? Sí, lo que pasa es que Fabián, yo quisiera insistir en la tesis de que cuando Samuel Huntington escribe lo que escribe, en realidad, más que de un tema religioso, hablaba de un asunto cultural. Si uno transpone y mira, nos retrotraemos al sistema internacional de la Edad Media, lo que hicieron los primeros exponentes del Islam fue primero el proselitismo y luego el nivel derivado del extremismo, el fanatismo. Y entonces con ese objeto de querer formar un califato en el espacio del Medio Oriente que hoy son Siria e Irak. Entonces hay una suerte de reivindicar aquello que el imperio turco otomano de Mahomet II perdió en el camino y quieren ellos apostar. Y en este nivel de reticencia como se hizo cuando se cerró el Santo Sepulcro de Jerusalén que era la entrada al mundo de Occidente, que era Génova, Venecia, Nápoles, los famosos Nueva York del mundo antiguo. Entonces aquí hay esta animadversión que tiene una cuota singular, específica, a mi juicio, diminuta en la religión y que se expone por estas cuestiones que no tienen asidero en el mundo del día a día. Así es. Más que yo diría, ¿sabes qué? Es un uso de la religión utilitaria. Un instrumento. Así es. Es un instrumento, pero... Y que el fanatismo históricamente estuvo en las dos partes, ¿no? Sí, claro. Con las cruzadas por parte de los occidentes, ¿no? Pero por supuesto, los cruzados, ¿no es cierto? Eran armados caballeros cuando en el imperio de Carlomagno, eran armados caballeros la noche anterior, rezaban todas, y al día siguiente eran embestidos como tales con el espaldarazo y se iban a las cruzadas en una lucha que tenía la cuota de la fe y también del arma para recuperar el santo sepulcro. Bueno, entonces hay que huir de ese tipo de interpretaciones acerca de lo que es este conflicto. Vayamos a nuevas interpretaciones, entonces. Putin se ha reconciliado inesperadamente con la OTAN y con Estados Unidos porque encontraron un enemigo común, ¿no? ¿Cuánto durará, digamos, esta nueva alianza entre Rusia o la OTAN y Estados Unidos, o sea, encabezado de tanto por Estados Unidos, ante esta nueva realidad que ocurría en la última semana? ¿Durará lo que dura, digamos, la aniquilación del enemigo común? Y antes de responderte, y con la licencia que le ha puesto Occidente a Putin por haber anexado Crimea y haber recreado en Ucrania todo lo que hemos visto, que fue lo que apartó a Rusia del grupo de los ocho... Y además hay que añadirlo que ahora la OTAN está pensando si es que Al-Assad se queda en el poder también. Claro. Y ahora lo está pensando. Aquí lo que cobra vida, Fabián, es lo que en la dinámica del poder significa la dinámica de los intereses. Y en estos momentos hay un interés prevalente, y ese interés prevalente ya no es ni siquiera Bashar al-Assad. El interés prevalente es que todos, como se acaban de reunir en Ankara, el grupo de los siete, donde Estados Unidos y Rusia han decidido sumarse de una manera coordinada lo que no estaban haciendo hasta ahora para acabar con el Estado Islámico. Y entonces yo creo que esto durará el tiempo que la amenaza del yihadismo continúe lamentablemente en este nivel de cosas de modo ascendente. Bueno, hacemos acá una pausa y volvemos aquí con esta interesante conversación con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Maquín. Coma 5.7 Coma 5.7 Coma 5.7 Coma 5.7 conversamos nosotros el marido que se ha ido con la torre comandante departamental de Lima Centro dando cuenta de estos primeros invitados y tras las tareas de rescate que se vienen dando en esta parte de la carretera se llaman en la provincia en donde a este momento hay cuatro heridos cuatro heridos y las tareas de rescate se toman bastante, bastante las tareas de rescate hoy 12 de junio iniciamos nuestras transmisiones en vivo con el corazón en la mano, por qué no decirlo pero con el firme propósito de brindar información de primera mano seria, responsable en primer lugar yo quiero felicitar a la organización porque llevar adelante un proyecto de esta naturaleza no solamente involucra un gran esfuerzo sino pensar en Editora Perú pensar en Andina como una organización que puede proyectarse al futuro además me parece fundamental que nuestra organización se inserte en el uso de las nuevas tecnologías en modernizar su propio discurso a través de una radio online que implica una forma distinta de estar presente en la vida nacional y en la vida de los ciudadanos y en la vida de los peruanos vamos a tener pues en micro noticieros vamos a tener programas de índole político pero también programas dirigidos a la juventud tendremos un programa de rock un programa, no nos olvidamos también de lo nuestro vamos a tener un programa de música criolla y así una parrilla interesante que va a ir creciendo poco a poco para poder lograr ampliar un poco el público al que llega Andina actualmente conéctese con Radio Andina Online esta es una plataforma informativa y como decía hace un momento mis compañeros pretende ser formativa pretende alcanzar información para que ustedes sean mejores ciudadanos de manera tal que nuestro Estado y nuestra democracia también se perfeccione de la misma mano vamos con nuestro programa Antena Internacional el programa que le trae el análisis de los acontecimientos internacionales de la semana hoy estamos hablando justamente de la crisis creada después de los ataques terroristas de París y en esta oportunidad tenemos al internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey con él estamos hablando acerca de este tema señor Rodríguez muchas cosas se saben del Estado Islámico pero creo que todavía no queda muy claro como un pequeño grupo se ha dicho de como se puede financiar y retar a Occidente en general se sabe que parte de su dinero viene del gráfico de todo lo que es el mercado negro de petróleo donde tiene muchos recursos de la venta de los tesoros arqueológicos que va conquistando pero aún así parece insuficiente para la cantidad de armas y los tentáculos que tiene donde, qué países o qué sector de países digamos apoya al Estado Islámico cómo se financia finalmente si es que lo que yo he mencionado es suficiente para poder tener un grupo que puede retar a los países occidentales Sí, mira Fabián tu pregunta es excelente porque cuando uno dice cuál es el el formato de que a la fecha cuenten con más de dos mil millones de dólares que controlando las tres refinerías más importantes ese petróleo lo venden en el mercado negro asiático también no olvides que el Estado Islámico que surge cuando se produce el debilitamiento de Al Qaeda la muerte fundamentalmente de Osama Bin Laden en Islamabad en el año 2009 está el propio comercio que se reduce a los refugiados que quieren salir de las zonas de Siria e ingresar en Europa en el propio cuerno africano donde hay Estados fallidos y actúan con estos afanes para reducir a la gente cobrando cupos pero además no olvidemos que el Estado Islámico es una expresión extremista sunita y cuando uno mira el extremismo sunita también tenemos que verificar cuáles son los países sunitas que tienen capacidad adquisitiva entonces uno mira y esto no es un secreto y mira a Arabia Saudí que es el que tiene y el que concentra mira Arabia Saudí es el primer productor de petróleo del planeta y es al mismo tiempo aliado de Estados Unidos de América y al mismo tiempo que aliado de Estados Unidos de América es uno de los países que tiene unos niveles realmente de control absoluto de las dinámicas del poder intrastatal en Arabia Saudí ahora si el fundamentalismo existe en este caso el fundamentalismo religioso y islámico Arabia Saudita es uno de los países más fundamentalistas pero claro entonces por ahí podría digamos hacer una línea de explicación lo que pasa es que no se dice pero se sabe y no estamos afirmando que impactore lo sea ni al nivel de gobierno ni al nivel de gobierno aquí son grupos paralelos grupos de poder que están en las zonas arábigas que controlan porque tienen capacidad adquisitiva por el tema del petróleo no olvides la guerra que acaba de haber justamente para sacar y poner en el gobierno en el régimen de Yemen entonces lo que estamos viendo aquí es que son grupos que cuentan con financiamiento para operar mira hay una gran cantidad de los milicianos que son a sueldo con paga con tarjeta de crédito les dan vacaciones y esto comporta toda una logística haber atacado siete puntos en 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 París simultáneamente con toda una preparación como la que se ha hecho un aparato logístico extraordinario en términos de seguridad violentando la seguridad eso tiene un costo y así lo más no se puede conseguir hay un punto más que hay que considerar dentro de la del equilibrio de poderes dentro de la región desde luego que Arabia Saudita tema mucho la expansión sobre todo ahora de Irán cuando Irán ya tiene un acuerdo con Occidente una expansión de todo lo que es la influencia de Irán en la región claro y entonces allí tú traes a la mesa este gran problema que existe históricamente desde la guerra de Karbala del año 680 después de Cristo que enfrentó por primera vez a los sunitas y a los chiitas las dos vertientes del Islam de Mahoma cuando funda en el 622 la tercera religión monoteísta de la historia el día de hoy se expone no olvides que Irán es chiita y Arabia Saudí es sunita el ataque en Beirú la semana pasada donde han muerto 40 personas contra Jezbollah contra Jezbollah que es financiado por Irán financiado por Irán que es la articulación fundamental fundamental de Irán que penetra en ese espacio tan sensible cercano a Israel evidentemente aquí también hay dos manifestaciones una la que hemos dicho en la primera parte hacia el mundo de Occidente y la otra del monopolio intra-regional del Islam extremista fundamentalista donde chiitas y sunitas no es cierto están otra vez enfrentados en esta dinámica que tiene larga data desde el 680 después de Cristo como te he mencionado por el control del poder y es algo que se explica que también no se ha dicho mucho de los cochebombas que ha sufrido Irak durante las últimas décadas así es en que sunitas y chuitas se colocaban cochebombas así es y entonces aquí estamos viendo varias dinámicas varias dinámicas simultáneas que deben ser analizadas Fabián por eso digo no solamente desde una visión militar castresa que es importante pero que si constituye digamos un espacio de efectividad tampoco solamente con bombardeos se logran objetivos militares hay los trabajos de arrastre de infantería que deberían iniciarse porque los bombardeos también liquidan agentes inocentes y esto hay que decirlo y entonces creo que la comunidad internacional tiene en estos momentos que comportar una reunión internacional que lidere no es cierto una lucha sistemática y sostenida contra el terrorismo internacional la ONU ha emitido en los últimos años un sinnúmero de resoluciones lamentando y condenando el terrorismo internacional creo que la ONU que por excepción tiene el mecanismo coactivo y coercitivo el uso de la fuerza por el consejo de seguridad debería liderar hace rato este fenómeno y este flagelo que viene ocasionando el terrorismo internacional vamos a cambiar de tema y aprovecho su presencia para poder preguntarle algo lo que va a suceder este domingo en las elecciones en Argentina Mauricio Macri se perfila como el gran favorito para ganar las elecciones y terminar un periodo de largos 12 años de peronismo y más específicamente de quicherismo en el poder ¿cuál es su apreciación? ¿cree que finalmente Macri se va a imponer ante Daniel Scioli? Fíjate yo creo que efectivamente el peso de este relacionamiento entre Daniel Scioli y la presidenta le ha costado muchísimo al candidato le ha costado separarse de la línea y entonces ha prevalecido en las elecciones que hemos visto en la primera elección lo que hemos visto ha sido una respuesta de la gente por una dinámica de cambio lo que vaya a pasar el día domingo con la advertencia de que en las últimas horas se ha producido otra vez un levantamiento de Daniel Scioli respecto de un Macri que en las últimas semanas aparecía prácticamente con unos 7 u 8 puntos de diferencia está revelando los niveles de indecisión que existen en Argentina mira históricamente el 35% de los electores en Argentina lo decide prácticamente las últimas 48 horas de la elección y lo que me hace suponer a mí que podría haber una victoria a priori lo digo de Macri se debe a que el bastión que es el 40% de votantes nacionales está en la provincia de Buenos Aires que le acaba de ganar precisamente la cuesta de Macri entonces creo que vamos a esperar todavía que suceda en las próximas horas y lo que pasa en Argentina marcará el derrotero de la política internacional de la política del modelo económico de una Argentina a mi juicio que hace tiempo debería dar ese cambio cualitativo para volver a ser lo que al fin del siglo XIX es el primer país del mundo que registra un nivel de involución al haber sido un país del primer mundo y convertirse para usar un término en los años 70 en un país del tercer mundo vamos a ver qué cosa esto implica a nivel de lo que es esto política exterior si es que hay un cambio de gobierno me parece que ahí eso es una de las cosas más dramáticas que va a haber me parece porque ya Macri se ha alineado con una percepción de una economía mucho más abierta para Argentina la necesidad de formar una alianza también con valga la redundancia con la alianza del pacífico y una apertura con Estados Unidos cosa que la política exterior del actual gobierno de Fernández de Kirchner era más que todo muy diferente y el rompimiento si acaso es Macri el ganador de ese cordón umbilical que a toda Argentina a los procesos del ALBA que inició con el presidente Chávez en su momento y que llevó a espacios populistas y con mecanismos y medidas de subvención de subsidios en gran parte de la sociedad argentina por largo tiempo y posiblemente también se rompe este equilibrio que había en Mercosur en que negociaron no con la Unión Europea también que es algo importante que el principal obstáculo que era para obtener un acuerdo era justamente Argentina y claro porque Argentina con todo lo que comporta con toda la declive económica con un default que acaba de tener en menos de de un año sigue siendo el tercer país el segundo país más importante de la región en términos geopolíticos y geodinámicos y entonces ahí estamos viendo que se trata de uno de los países más importantes de la región Bueno señor Miguel Ángel Rodríguez yo quiero agradecerle por su presencia aquí en el programa y será hasta una siguiente oportunidad Muchas gracias a ti Y con ustedes señores será hasta una siguiente oportunidad aquí en su programa Antena Internacional Antena Internacional